La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos! ¡Flexión! ¡C Continuar por nosotros! ¡Un trabalho, dos, tres, cuatro! ¡Uno viene, viene! ¡Uno! 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 ¡Bien! 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 ¡Hay que tener paciencia! ¡Hay que tener paciencia! ¡Hay que tener paciencia! ¡Nada más! ¡Paciencia! ¡Que estés quietos, ratón! ¡Que estés quietos! ¡Paciencia! ¡Toma! ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mil, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mai diez, every diez! ¡Acuer, acuer! ¡Acuer, acuer! ¡Será que hay que tener piso, eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Podemos un caos! ¡Abrite, Xavi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Xavi! ¡Bien, Xavi! ¡Muy bien, Xavi! ¡Muy bien, Xavi! ¡Muy bien, Xavi! Muy bien, Since dei vida, ¡francos! ¡Bien, Xavi! Gracias. Gracias. ¿Dónde? Pancho, Pancho, no. ¡Pancho, van todos al lado! ¡Pancho, van todos al lado! ¡Miren para adelante, Javier! ¡Juan Pablo! ¡Perro, atrás del Roby! ¡Perro, atrás del Roby! No hablamos más de esas tres torres. ¡Eso! ¡Perro! ¡Está bien! ¡Está ahí! ¡En la buena! ¡En la buena! ¡En la buena! ¡En la buena! ¡Vamos ahora, Nacho! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Gracias. ¡Bien, Juancho! No pasa nada, bien hecho, eh. Muy bien, Xaviel. Bien los power. ¡Arriba, arriba! 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 ¡Buenísimo, Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Va al tacle! ¡Va al contacto de una! ¡Amarilla! ¡Voy Wynn! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Remy! ¡Vale, que dais pelota! ¡Vale, que dais pelota! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Primero nosotros! ¡Vamos, Sebi! ¡Cuánto, San Juan! ¡Cuánto! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Cuál, olíme, Nacho! ¡Volíme, Nacho! ¡Cuál, olíme, Nacho! ¡Cuál, olíme, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Vamos a jugar, vamos a jugar que estamos a ver el Trophy, vamos. Javi, jugamos una defensa en los dos lados, los placas están dudando y le propias para adentro, jugámonos, vamos a jugar. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Buenas gracias! ¡Bien, Roberto! ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lucho, Lucho, Lucho. iono, Lucho, 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 Lucho. Lucho, veníte. ¡Lucho, Lucho! 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 ¡Lucho, Lucho!